San Francisco En tus surcos terminan rebeldes historias de amor Espero que disfruten de este programa Espero que disfruten de lo que siente mi corazoncito por ese caballero Y espero que disfruten de lo que... Buenas noches amigos, una vez más con su programa María María Esta noche me he inspirado en hacer un programa muy especial Y es que de repente diciendo un fragmento de ese poema 20 Del libro 20 poemas y una canción desesperada de Pablo Neruda Pues me vino a la mente así hacerle un programa a la noche Entonces, para todos ustedes, esta noche, la noche Puedo escribir los versos más tristes esta noche Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada Y tiritan azules los astros a lo lejos Y el viento de la noche gira en el cielo y canta Puedo escribir los versos más tristes esta noche Yo lo quise a veces Él también me quiso Me besó, me besó tantas veces Bajo el cielo infinito De otra será, de otra, como antes de mis besos Es tan corto el amor Y tan largo el olvido Puedo escribir los versos más tristes esta noche Ya no lo quiero es cierto Pero cuando lo quise Su voz, su voz, su cuerpo claro Sus ojos infinitos Oír la noche inmensa Más inmensa sin él Pensar que no lo tengo Sentir que lo he perdido A lo lejos, alguien canta A lo lejos Mi alma no se contenta con haberlo perdido Aunque este sea el último dolor Que él me causa Y estos, los últimos versos que yo le escriba Puedo escribir los versos más tristes esta noche Puedo escribir los versos más tristes esta noche Y esta noche, en que nuestro tema es la noche precisamente Hemos querido traer como invitado Una persona que le canta el amor Y como le canta el amor Resulta ser noche Y resulta ser poesía Es una persona que ha venido cantándole el amor Que tiene una voz melodiosa Que tiene una voz armoniosa Que cuando uno lo oye se emociona Aunque tiene los ojitos así Es dominicano Se trata de mi compañero, colega, cantante y arquitecto Chino Hoa Desde que lo conocimos en San Francisco de Macorís Supimos que estábamos ante la presencia de un gran artista Un cantor de vocación De voz afinada Con un amplio registro Para cantar buenas baladas Y un dominio del tiempo Y un hermoso timbre Que le va bien al bolero Buenas noches Buenas noches Gracias por darme la oportunidad de venir a tu programa Tu programa Tu programa Gracias, de todas maneras ¿Qué te parece la idea de hacerle un programa a la noche? Bueno, es muy efectiva la idea Porque realmente Cuando llega la noche se conjugan tantos elementos La tranquilidad En cierta parte El relajamiento que uno tiene ya después del trabajo Se conjugan esos elementos Y los que pueden conjugar los verbos Y pueden compenetrarse con la música Y la musa Y describir las canciones Que uno como cantante puede interpretar Ojalá yo pudiera tener ese don Una pena que Dios no me lo dio De poder decir las palabras tan bellas Que esos compositores escriben esas canciones Sin esa noche ¿Cuántas cosas no sucederían? Bueno, lo importante es Que existe la noche Que como existe la noche Existe el día Y de ahí muchísimas cosas Y que gracias a Dios te tenemos a ti Tenemos un programa Donde podemos brindarle Y hacerle un homenaje Y hacerle un homenaje A la noche Ese don Que nos brindó Dios Y que nos brindó la naturaleza Para todos ustedes Esta noche Junto al Chino Joa La noche La noche Es un final y es un comienzo Que llega con la luna de testigo Para saber El lugar de los amantes Yo sé que es en vano Querer en la vida Amor es mentira Traición Traición Y dolor Por eso lo digo Con honda amargura Más nunca en la vida Yo vuelvo a querer Yo no vuelvo a querer Para qué Si el amor no existe Ahora sí que es verdad Que no vuelvo a querer Te amas nunca El amor es La historia fugaz Que toditos vivimos Por capricho quizás O quién sabe Porque sabe Dios Ya una vez lo viví Y no quiero volver A vivirlo En historia de amor Me tocó a mí llorar Bastante Yo comprendo Que en mi soledad Sufro y lloro muchísimo más Pero no Yo no vuelvo a vivir Otra historia de amor Yo comprendo Que en mi soledad Sufro y lloro muchísimo más Pero no Yo no vuelvo a vivir Otra historia De amor Mi trayectoria es como cantarte Mi trayectoria es como cantarte Comenzó Comenzó Por un detalle muy pequeño En el sitio donde estábamos cantando y bailando El cantarte de bolero de la orquesta Se puso rojo Y yo no me sabía el repertorio Se llamaba Rojo y Chávez Enzafaciclo al vaporismo Entonces yo dije Mira yo puedo seguir cantando José Miro Pero tú no cantas Digo Yo empecé a ver Las canciones de la millonera del bar de mi casa Oílo que es ello Entonces me dijo Bueno vamos a salir de esto Porque imagínate tú Roqueta me dio la capital Por primera vez Y canté una canción De Charles Sanabú ¿Quién cuando yo me vaya Silenciosamente Llegará hasta aquí Y en los puntos Estás contratado ya 12 pesos por baile Y en uno de esos viajes De los Caballeros Montecano A San Francisco Estaba Jorge también En la orquesta Los Caballeros Montecano Y estaban cantando Los Origuas Que fue dedicado Un play De What's your book Y yo me atreví Y le digo Jorge No Jorge Yo dije Maestro Fafa Tavera ¿Usted me permite cantar? Y se me dijo Dice Jorge Yo no me llamo Jorge Fafa Tavera Y yo me llamo Jorge Tavera Digo Ay perdón Que es que uno tiene A Fafa Tavera Como líder De esa época política Bueno Pasó el caso Y dije ¿Qué tono tú vas a cantar? Y yo no sé Digo Esto es como Tal canción ¿Ustedes la saben? Por muñeco Sí Bueno Arranqué Los músicos Estaban haciendo Todo esto ¿Y qué es lo que tiene Este bendito chino? Hermano Cuando yo abro esa boca Y arranqué Dicen Oh Y los músicos Oh A la semana El chino El chino Hoa Cantando Y lo hace cantando Y lo hace cantando Muy bien Él es Expedipo A quien decimos Bienvenido una vez más A la costumbre Gracias Es un excelente intérprete De la canción Dominicana Se ha preocupado Mucho por eso Y posee un amplio Repertorio Además de la canción Latina De los más destacados Compositores De todos los tiempos De todos los tiempos Quiero vivir Y que tú No Fueron Tus ojos Por tu boca Fueron La Tu amor Fueron La Inpaciencia Tanto Estar No Llegar Más Inocer Mira yo te oigo Yo me emociono Y es que Es el sentir Es el sentimiento Es el lenguaje De amor De 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 ternura De O sea El bolero es otra cosa Es otra frase Yo recuerdo Que aquella orquesta De 21 músicos Para aquella época De cuerda De todos Una orquesta completa Es una cosa excepcional En esa época Yo oía A las personas hablando Porque entonces ya yo comencé a juntarme Con los grandes compositores Manuel Troncozo Jorge Tavera Bienvenido Bustamante Imagínate Y nos reuníamos ahí en la casa De don Manuel Troncozo No, no, no Estamos hablando Y aquí no iba Iba Bustamante Iba Solán Iba Grande Todo aquel grupo Y ahí se propusieron Canciones Fantásticas Eso fue la mejor época de mi vida Brinco por ti Brinco por ti Ya lo ves Yo también soy feliz Hoy comprendí Es mejor olvidar Soy muy feliz Soy muy feliz Y si ahora me has visto llorar Es tan solo de felicidad Porque brindo por ti Yo no confía Yo no confía Como no confía En tu mundo raro ¿Y por qué perdí? Por eso me pregunto Al ver que me olvidaste No confía Pero por qué no me enseñaste Como se vive Sin ti mi trayectoria siguió musicalmente existen los sitios de desahogo musical en varios sitios que era capital de índole romántico y las famosas peñas yo pertenezco a varias peñas de viejos de 70 años un grupo que se está iniciando y que lo comenzó dio mal y la mala dándole un apoyo al bolero y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida y al dejarme casi casi se te olvida que hay un pacto entre los dos pero la gran virtud de José Emilio Joa es que le gusta cantar y lo hace con calidad y los que conocemos y disfrutamos de su música sabemos que la cantará por siempre sé que has tenido en la vida la mar de aventuras sé que has pecado mil veces vendiendo tu amor que has convertido en juguete de tus travesuras a otros que a ti te quisieron así como yo puede que juegues conmigo y a mí que me pongas que me convierta en juguete de todo tu amor no y no, no me interesa tu historia ni el futuro incierto si contigo eres yo quiero ser un bebé si es de tu querer puede que juegues conmigo y a mí que me pongas que me convierta en juguete de todo tu amor no y no, no me interesa tu historia ni el futuro incierto si contigo eres yo quiero ser un bebé si eres de tu querer si eres de tu querer yo quiero ser un bebé si eres de tu querer yo quiero ser un bebé si eres de tu querer yo quiero ser un bebé si eres de tu querer esto no iba pero déjame aprovechar y darle gracias a Dios porque esto ha sido una bendición y este es un hombre tan talentoso y eso es lo que yo he querido hacer a través de María María entre a través de Dios mezclar, entremezclar ese talento que una vez vimos conocimos y vivimos hace ya 40 años y poder entrelazarlo con el presente y poder decir wow, valió la pena gracias por tanto cuando escuchamos cuando escuchamos voces cuando escuchamos corazones como ese no nos queda otra cosa que ese corazón te lo agradeciste 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 esta oportunidad que tuvieras para co-participar en esta aventura tan bella Dios te bendiga María wow y seguiremos adelante seguiremos haciendo más cosas hasta que Dios quiera hasta que Dios quiera uno propone pero Dios que dispone mira cosa más bella gracias que me convierta un juguete de todo tu amor no y no no me interesa tu historia ni el futuro incierto si contigo eres no quiero ser un juguete si eres de tu querer si eres de tu querer se de tu querer